y usted me va a odiar porque porque no marca fe no no porque básicamente la razón que quiero tener la consulta con ustedes porque quiere reprogramar mi mente la programas y quiero empoderarme a hacer más positivas son muchas las cosas yo quiero hacerme totalmente nuevo un big ben listo le ponemos un big ben listo que estás dispuesta a cambiar hoy pero primero dime cómo llama tu papá y tu mamá mi padre se llamaba flavio de la cruz lamentablemente lo perdimos por el virus en mayo bueno lo perdimos físicamente pero él está conmigo y tu mamá como llamas marcela padilla está viva gracias a dios y gracias a dios todos sus papás se murió gracias a quien tal vez era su hora no sé también me siento culpable por eso y le voy a decir por qué porque yo otra cosa por la que lo quiero mirar es yo lamentablemente caí en una en un tipo de religión al cual le llaman yo ruba hoy para que es algo como que también es brujería y ahí me medicinaron que mi padre se iba a morir y no le dijeron nada si se lo hubiera dicho yo eso se sabe me dijeron ciertas cosas me dijeron que mi hijo se podía morir si yo no metía a mi hijo en la religión y por lo que buscaba tiene que ver con alcontes no no creen nada de eso esa es la cosa que me pusieron en un entre las paredes me pusieron meterse programía normalmente totalmente es al punto que ya yo pienso que el mundo se va a terminar el 21 de diciembre no el mundo se ha terminado muchas veces lo que hace que yo nací usted no se imagina la cantidad de veces que han dicho que el mundo se va a acabar en los años que tengo yo entonces eso eso me tiene muy estoy que casi psicótica no quiero tomar pastillas y no creen eso estoy haciendo esto son muchas las cosas no más bien mándenme todo el dinero que tenga antes de que el mundo se acabe aunque lo voy a poner de cómo se llama de heredero bueno mire le hago un recuento pequeño mimi yo he sido tocada lamentablemente cuando era pequeña era abusada sexualmente por personas que no eran mi familia pero estaban alrededor mí eran vecinos y cosas así yo nunca hablé yo nunca dije nada por me temor de que mi padre hiciera algo y mis hermanos después fue violó fui violada por un novio que tuve a los 16 años y eso me trajo a yo tener mucho a desasociarme de mi cuerpo mucho porque he ido muchas terapias y siempre los terapistas me dicen no sé cómo tú no eres ni drogadicta ni adicta ni 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 tomas alcohol pero he tratado lo más posible de leer de educarme pero si tengo una rabia que tengo el chamuco adentro bien 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 metido lo sacamos y entonces la última la última relación que tuvo que fue hasta ayer era una persona muy sensitiva que cualquier cosa que tú decías no que tú me estás diciendo esto que lo otro y ayer ya exploté y lo mandé a freír tu usa entonces muy buena persona pero no sé tal vez yo no tengo pareja he tratado muchas veces siempre me me son infiales me han dado hasta golpes he tenido la vida muy muy dura como se llama la pareja la expareja de ayer bárbaro 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 ¿cuánto estuviste con bárbaro? casi un año 11 meses sí nada la anterior pareja yo lo yo todavía lo amo pero él me fue infiel la anterior pareja ¿cómo se llama sin apellido? Alexei ruso no es cubano yo todavía lo amo pero hay una diferencia de edad muy grande entre él y yo 14 años él tiene una situación en el cual su él tiene su hijo en Cuba y quiere traer su hijo y la madre lo soborna con el hijo y se tuvo que casar con ella y todas las cosas es una relación muy tumultosa pero yo sé que él me quiere y él sabe que yo lo quiere pero como que no podemos estar juntos por alguna razón también cada vez que yo mire a sus ojos es como alguien que yo conozco de una vida pasada a y eso no me ha pasado con solamente solamente con él listo eh quiero poder terminar lo que empiezo eso no lo ha logrado ni Dios bueno pero soy muy deja las cosas a media empiezo algo y no lo termino terminemos algunas pero todas es imposible le digo le digo le digo que usted me va a odiar después de esto eh mucha ansiedad mucho depresión a eso si la quitamos toda todita la como se llama la la autoestima no porque yo sé que soy bonita sé que soy una mujer capaz independiente eso yo lo sé pero no sé como clas yo trato de satisfacer a todo el mundo y no me satisfazco yo imposible como va a satisfacer usted los chinos los rusos los coreanos a todo el mundo imposible siempre pongo al otro primero y no yo y entonces ayer trato de satisfacer al otro primero por eso fue que ayer ya dije no ya hasta aquí ahm tengo mucho dolor en el hombro izquierdo ahora mismo y en la cadera izquierda eh muchos dolores musculares me tuve que hacer bueno me hice porque no lo conocía usted la 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 manga gástrica y casi me muero en ese en esa situación ah pero no te miriste porque tengo que es de la sangre y me pusieron dos anticoagulantes y el vaso me empezó a sangrar y yo no sabía nada y gracias a dios me salve yo creo que fue tanto que yo le pedía a dios por mi hijo por no dejarlo solo que alguien me escucho yo sé que tal vez no hay un dios que somos nosotros mismos quienes creamos nuestra realidad ahora lo sé tanto que estudiado y buscado y tratando de buscar la la verdad correcta no pero bueno parte del crecimiento no así es me siento muy culpable de que mi hijo sea autista porque pienso que fueron las vacunas que lo cambiaron porque el niño hablaba a los 10 meses se comportaba bien y después que le puse una vacuna a los 18 meses el niño tuvo una fiebre y de ahí cambió y no me habla no quiero perder la paciencia porque a veces pero un momentico usted las dominicanas habla muy rápido con los colombianos escriben muy despacio si 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 pero yo le te escribo cuando termino ya si 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 as listo siguiente a a asegurarme de que yo me perdone me acepte soy muy dura conmigo misma muy perfeccionista soy una mujer inteligente que puedo tener mi negocio pero siempre me pongo trabas siempre me pongo como excusas mi hijo que esto que lo otro rabiosa la vez que entré a la religión yoruba que fue en octubre 10 del 2019 porque ellos querían que también yo me hiciera santo y yo no me llegué a ser santo y saqué los santos de la casa y se rompió espejo y no sé cuántas otras cosas quiero tener paciencia para no explotar porque es como dicen por ahí por ejemplo mi hijo anoche no se quería dormir porque hoy iba a ir al zoológico con una amiga mía y empezó zoológico, zoológico, zoológico no explote, gracias a Dios pero hay veces que él es muy insistente y ya entonces exploto y le grito y no quiero gritarle no quiero herirlo y me siento muy mal porque lo hago pero es como fuera de mi control tengo mucho temor a que me agarren por el cuello y él le gusta agarrarme por el cuello el niño y ahí que me agarren como que me agarren las manos que me aten las manos me siento como indefensa como no sé como si me estuviera ahogando siempre he tenido mucho problema de infertilidad fue casi un milagro tomé pastillas para eso y el padre no él nunca pensó que yo iba a quedar embarazada y yo lo encontré a él siendo infiel ¿y él es quién? el padre de mi hijo ¿cómo se llama? Joel Gómez Joel a él yo lo encontré siendo infiel y a la otra pareja también a Alexey lo encontré siendo infiel tengo como un ojo de investigadora no sé si pueda conectarme con mi guía o mi yo superior no sé si eso se pueda que se pueda sí que lo permita que lo quiera es otra cosa distinta ok ¿y qué le quieres decir? ok, contame bueno es que yo como que siento que algo me habla que algo se comunica conmigo que me da mensajes por ejemplo yo me soñé con la Virgen María cuando yo tenía como 16 años vi una bola una esfera de luz yo no estaba en mi casa y fue como un sueño lúcido y vino y era un holograma y se me presentó y yo veía por ella y ella me habló y me dijo cosas pero no sé simplemente me recuerdo que le dijera a mi hermana que fuera a la iglesia cuando yo fui con mi hermana había un olor a a a rosas impregnante y yo olía unas rosas que le habíamos prometido y todo eso y nada pasaba y nada no tenía las rosas el olor y hasta que yo nosotros no nos fue el olor a rosas no se fue y yo no sé que ella me dijo sé que me dijo que Jesucristo que ella había dado a su hijo para que limpiara los pecados del mundo eso me recuerdo pero no me recuerdo más nada del sueño y sé que es lúcido porque yo traté de de despertar a la niña que estaba durmiendo conmigo la niña no despertó y siempre he podido en mi sueño separarme de mi cuerpo y saber que estoy en un sueño me soñé con extraterrestres uno como blanco con ojos grises y otro como feo bien feo como de color verde o algo así y por eso es que pienso que es un halconte porque ayer estaba buscando información de eso y así lo presentan que más entonces son tantas las cosas por eso fue que dije tengo que hacer esto ya me he hecho una regresión y fue un gato una vez en una vida y soy alérgica a los gatos que coincidencia mi hijo tiene muchas alergias y si yo podría de ahora en adelante tener superpoderes de ver el aura aurelio dirá pero ven acá que esta muchacha piensa que yo soy digo yo que usted dirá que será que esta muchacha piensa que yo soy pero creo en el aura creo en los cristales creo en que estamos en un planeta vivo luchando por el reciclaje por salvar el mundo yo soy una superhéroe quiero ver si me vuelvo vegetariana ya estoy tratando no, no trate hágalo la relación con mi mamá es muy difícil porque mi mamá es un espíritu diferente y creo que ella es autista no sé mi mamá es una persona bien difícil y un poco negativa soy muy negativa a veces y creo que eso lo he heredado de la reprogramación de mi madre por la vida que ella ha tenido y que ella tuvo y demás entonces hay veces que mi mamá maldice mucho que dice cosas es muy negativa y yo le digo mami tenemos que ser un poco más consciente con el otro y esas cosas en la religión yoruba me dijeron y luego lo que me dijeron todo me ha pasado casi me dijeron que que yo iba a tratar que yo iba a tratar de hacerle un hechizo a este chico a Alexei y no pasó exactamente así pero yo me leí las cartas con una señora y la señora me dice no porque este hombre está destinado para ti pero tú debieras de ponerle algo para limpiarle y yo le dije para limpiarlo solamente y entonces me dijo que sí y cuando yo hice eso entonces mi chacra de arriba de la coronilla sentí como un peso como si alguien me hiciera un gigante me pusiera un dedo encima y ahí empecé a ver como que las personas los ojos de las personas se convertían en reptiles como que bárbaro quería comerse mi hijo todas esas cosas me llegaron a la mente gracias a Dios me calmé estaba con mucha meditando he estado meditando y diariamente estoy dando gracias por hasta mi cama mi ducha por todas las cosas le tengo mucho mucho miedo a una tercera guerra mundial que mi hijo sufra eso me vaticinaron hambre en esa religión que yo nunca iba a estar con el hombre que yo quería con Alexei han sido tantas las cosas y no es mejor vivir las cosas que era que se las digan si ya he dejado eso ya he dejado eso ya me me desconecté y dije no quiero no quiero no quiero ay es que es que he vivido tantas frustraciones que a veces me siento impotente y es lo que le digo es mucha ansiedad nerviosismo y me he dado cuenta que todo es un programa todo es como que nos tienen aquí como estúpidamente no sé es algo yo sé que hay algo más grande que nosotros pero yo sé también que nosotros somos algo súper poderoso el ser humano y y yo nunca me he rendido siempre he sido luchadora y y echada para adelante y quiero cambiar las cosas a positivas no a negativas no ser tan tan pesimista a veces es ver ver tantas cosas que Dios me da porque Dios ha sido muy la vida ha sido muy buena conmiga bueno entonces vamos a comenzar a ver qué pasa le tengo que decir personas que se murieron que me que me querían mi padre ¿quién? mi padre si Flavio Mabel una amiga mía que yo la quería entregar buen tipo de espacio murió mi padre Flavio mi amiga ¿cómo se llama? Mabel listo mi abuela Juana de parte de madre y Daniel de parte de padre perdón de parte de madre una última cosa a veces no veo mi valor el valor el valor que yo tengo y que las personas lo ven y lo capaz que yo soy pero yo no lo veo aprender a sanarme y sanar a mi hijo es una una muy larga ¿cómo le digo? no sé no sé ni qué decirle le dije que me iba a odiar pero anoche estaba pensando en todas estas cosas listo entonces vamos a empezar ponte cómoda ¿ya fue al baño? sí todas las dominicanas van al baño todas si tenemos con que si podemos ir bueno entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida niña o grande miedo o enojo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos dos tres cuatro si era el día o de noche si era el día o de noche ¿qué estaba sucediendo? cinco todavía no veo nada lógico que no lo vas a ver porque tienes los ojos cerrados a mí me pasa igualito cuando cierro los ojos pero puedo recordar puedo sentir recuerdo un momento de tu vida que te marcó no estoy en trance todavía porque no, 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 no y es que ¿quién dijo que vamos a entrar en trance? esto es un ejercicio que es de imaginación pensamientos y recuerdos ok bueno creo que algo que me tocó fue cuando estuve con Alexei creo que quedé embarazada y el padrino de la religión me dijo que estaba embarazada y que él no iba a querer el niño y me tomé unas pastillas no, nunca me dio positivo el el ¿cómo se llama? el la prueba de embarazo pero me tomé un ah una pastillas y después el tuve un sueño que vi una niña un sueño lúcido en el cual vi una niña entrar a mi cuarto caminando ah y estaba con con una persona que yo le llamaba tío pero en sí no era mi tío y vinieron y se pararon enfrente de mi cama ah y ahí me desperté ah pero me siento culpable tal vez por eso por haber seguido esa pauta de no tener ese embarazo y siempre añorar haber tenido otro hijo pero él no quería él no él no quería que yo que yo tuviera hijo de él y si no quería entonces para qué hacía aquella cosa yo le dije a él cuando tuvimos sexo porque no te pones protección porque estoy ovulando y él me dijo no nada va a pasar y él él es una persona un poco no sé no cree en nada espiritual y yo soy demasiado espiritual y tal vez por eso no él también me decía que por mi religión que él no quería estar conmigo porque él ha visto que esa religión daña mucho a las personas y no sé si su madre también pasó por esa situación ahí si no sabes qué importa al fin y al cabo no lo sabes y lo que te dieron en la religión te lo probaron porque mi abuelo decía cualquiera en cualquier religión puede decir lo que quiera y no lo tiene que probar la gracia es que lo prueben que lo demuestren esa religión es como mitad espiritista y ellos creen en los orichas y también creen en los guías espirituales que tú tienes que son espíritus que te acompañan de personas de tu vida pasada no sé no no sé eso de que sean creencias no quiere decir que son reales es cierto alguien dirá los chinos creen en dragones que botan candela por la boca pero una cosa es que yo vea un dragón de esos echando candela por la boca es cierto ellos pueden creer lo que quieran creer mientras no lo tengan que demostrar yo nunca vi nada yo nunca vi nada pero si hacen sacrificios de animales que se es que se cual que llaman llave jehová no habla de tantas cosas tanta guerra que maten al niño mujer embarazada y todo eso y yo digo pero como un dios puede ser tan malo ah porque es un dios hecho por hombres para hombres si yo le grito a mi a veces o cualquier cosa y me siento mal no puede que dios quiera el mal para nosotros y no sé es que depende de cual dios porque hay muchos dioses está el dios Marte de los griegos el dios de la guerra está Afrodita de los griegos la diosa de la sexualidad está el dios de los chinos Tao está el dios de los de la India Vishnu Shiva está el dios de los cavernícolas Tuntuntuntuntan eso no lo había escuchado es que es de los cavernícolas ellos no hablaban por lo tanto no lo vas a haber escuchado pero el dios Tuntuntuntuntuntan de los cavernícolas ay dios por lo tanto si te vas a poner a creer en tantos dioses en tantas cosas que dicen los que crean esos dioses te enloqueces ahí es que estoy parando señor creo que estoy loca la ventaja de una loca es que en cualquier momento puede quedar cuerda en cambio el problema de una persona cuerda es que en cualquier momento se puede enloquecer lo opuesto es que a mí me gusta buscar tanta información aprender leer y nunca paro de de buscar cosas nuevas de aprender algo nuevo trato cada día de aprender algo nuevo de ser mejor pero hay cosas que a veces no la puedo controlar como mi rabia mi empiece por quitarle el mi eso no es suyo ¿cómo va a ser solo ese chamuco? si otros mexicanos también quitan el chamuco ¿usted no le puede apoderar de él? pues cierto después no le dejo nada a nadie exacto entonces no vuelva a decir mi rabia no nuestra rabia porque otras personas también la tienen mire usted sabe lo que es un perro rabioso y un perro dócil usted sabe el perro rabioso como es de feo entonces imagínese una mujer bonita y si a eso le pone mujer rabiosa ¿cómo queda? bonita rabiosa imagínese horrible entonces sacamos ese chamuco vamos a sacarlo saquémoslo ¿para qué quiere usted ese cachón con esa cola larga y ese tridente ¿para qué lo quiere usted adentro? yo espero que se salga de una vez y por todas no se va a salir voluntariamente voluntariamente usted fue la que voluntariamente lo dejó entrar y usted es la que voluntariamente lo tiene que decir que se vaya es así solito no se va a ir pero es que no lo quiero pero es que como es como si algo fuera de mi control me hiciera explotar me hiciera yo gritar y herir y no quiero eso exacto entonces vamos a retirarlo eso haremos tu mente profunda tu supraconciencia sabe en qué momento eso se originó si cuando eras niña o antes de ser niña tu mente profunda lo sabes ¿en qué momento entró ese chamuco? no 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 siento no me dice la mente nada todavía estoy en blanco maravilloso ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana la mente en blanco ahora mientras tu mente sigue blanco háblame de un momento triste o algo que te hizo sentir mal cuando eras niña cuando esta gente me tocaban eran diferentes personas ¿te tocaban? sí sexualmente me tocaban ahí debajo ¿estás segura que te tocaban a ti? a la niña exacto a la niña y esa niña no existe ahora esta es la grande la niña ya no esa niña no existe esas cositas que tocaban ya no existen ahora lo como que no existen no ya no existen esas eran chiquiticas las suyas son ahora grandes son distintas y esas manos que tocaban usted sabe que esas manos se las van a comer los gusanos y eso que tocaban también se lo van a comer los gusanos pues ya ni los gusanos porque eso ya se deshizo ya la naturaleza desbarató eso entonces estamos hablando de una niña que ya no existe unas cosas que tocaron que ya tampoco están y unas manos que las tocaron que ya también están gastadas esas manos mejor dicho eso está tan viejo que hasta coronavirus debe tener eso no lo queremos tener pero yo tengo la poción mágica para eso también entonces le aplicamos la poción mágica a la niña para que la niña perdone lo que pasó con ese cuerpecito ok aplicas la poción mágica a la niña embalsámala bien que quede más embalsamada que niña egipcia que la niña Ya Listo Vamos a ver que tan bien embalsamada quedó Vuelve a ese momento Recuérdalo Todo lo que haya sucedido Yo veo Si ya lo ves como algo neutro Que no te afecta Como algo que ya pasó Entonces recuerda Cada uno de esos momentos con la niña Hay un momento Que Creo mi padre se dio cuenta Que un señor me tocaba Y el señor Estaba borracho Y el señor Era el padre de Quien me cuidaba Cuando yo era bebe Mi niñera Y a ella yo la quiero mucho Incluso le decía Mami Y no sabía que mi mamá no era mi mamá Hasta que después Tomé conciencia como hasta los Cinco años Yo pensaba que ella era mi mamá Y no mi mamá Porque ella me cuidaba Y mi mamá Y mi mamá trabajaba Que le pusiera en sus piernas Y yo creo que le dijo Pero a ella le gusta A ella le gustó A la niña Yo no Yo no sabía nada Exacto Una niña Que va a saber Ah 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 pero Que Creo que mi padre Si le Le reclamó al señor Ah que ya el señor Quedó reclamado Si Entonces que hacemos con eso Cerramos ese capítulo En el diario de la niña Sería bueno Ah pues cierre una vez Para que lo haya abierto más tiempo Una niña que ya no existe En el diario de tu vida Pasa la hoja Que dice La niña Pasa la hoja Y ahora vuelve a ese momento A ver que sucede Ahora que ya pasaste la hoja Simplemente lo veo Ya Eso si ves que bonito Neutro Ya Te das cuenta que tan sencillo Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Cuando Me violaron Te viol En serio En serio te violaron A ti Bueno rompieron mi El tuyo o el de la joven El de la joven El de la joven Porque el tuyo ya está roto De la jovencita Pero yo pregunto En algún momento Si va a romper o no Si Eso no era mi valor En algún momento Si va a romper Si Es Pero yo quería Hubiese gustado Llegar A mi matrimonio Vamos imaginativamente Hasta allá Imaginativo Tu matrimonio ¿Con quién Va a ser ese matrimonio? Fue Listo ¿Con quién fue? Nombre sin apellido Pedro Listo Pedro Ahora dejemos Que sea Pedro El que rampe el imen Y yo pregunto Me decía Pedro Haber roto ese imen O sea se portó así de bien Fue cariñoso Comprensivo Amante Si y no Si y no Entonces que rampe Entonces que rampe a Pedro Medio imen ¿Para qué lo va a romper completo? Medio Lo que pasó Ay que eso fue otra cosa Que no le dije Él fue mi primer esposo Pero Su mamá Él y yo somos Medio primo Y Nos enamoramos Y Ahí empezó todo Mi problema Con esto de la brujería Porque Yo no creía en nada De esto Y Su mamá Fue a la república dominicana Hizo que nos Pagó Para un papel falso Para que Nos Divorciaran Y Y él Por no perder a su familia O su madre Aceptó Y yo lo dejé libre Eso me 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 Dolió mucho Porque Yo pensaba Que él me quería Y Tal vez me quiso No No Si te hubiera querido Te hubiera Buscado Competido Luchado Por no perderte Entonces Entonces Conclusión Medio himen O completo Usted decida Medio Medio Bueno Medio Ahora justifica Medio himen Por alguien Que no Que parece que no te quería Entonces Si quiere Podemos hacer Que parece que hubiera Roto medio himen Parece que hubiera Roto medio himen Así como parece que Él te quiso Todo lo cambiamos Parece que hubiera Sido medio himen Ya Listo ya Si ves que tan sencillo Ya solucionamos Lo del himen Esa situación Fue Bien Difícil Porque Esa persona Que lo hizo Yo he sido Muy inocente Muy estúpida En mi vida Ahm En esa edad Yo pensaba Que esa persona Que estaba aprendiendo De la sexualidad Y demás Y esa persona Me vio Bonita Con cuerpo lindo Y demás Y Me convenció Para que estuviéramos En ropa interior Y Yo lo hice Y en ese momento Lo disfrutaste Él me gustaba En ese momento Ya Y eso pasó Pero no me gustó Que él Agarró Mis Mis manos Porque era muy fuerte Y Me agarró Mis manos Y me violó Porque eso Lo vio en las películas Usted sabe Que en las películas De acción erótica Eso es lo que hace Conclusión Quiso imitar Lo del cine Porque eso Lo que muestra En el cine Todo lo perdonamos Por cineasta Sí Perdonémoslo Por cineasta Por estar viendo Películas Entonces ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que queda libre? Una mariposa Entonces ¿Qué vamos a colocar Una mariposa Bien bonita De colores? Azul Ah, una belleza Una monarca Ajá Ah, una mariposa Monarca Azul De Costa Rica Muy bonita Que queda Hermosa No, no Espectacular Entonces Ahora Con una mariposa Monarca Costarricense Azul Ve profunda Otro momento En el que Te sentiste mal Cuando encontré A Alexei Con Su amante ¿Y te diste cuenta Que a él le gustaban Las mujeres? Son Es un mujeriego O sea Le gustaban Las mujeres Sí Pero Tal vez Yo quería Que él No sé Una persona Que me quisiera Solo a mí Pero Ah O sea Le gustan Las mujeres Ojo pues Que Le gustan Las mujeres Plural Él no dijo Le gusta La mujer Pero a mí Me gustan Los hombres Y Los hombres Es plural Y usted Ha estado Con varios Hombres Sí Pero no Cuando estuve Con él Y entonces Simplemente La cuestión Aquí es Cuestión De tiempo Ah sí Pero es que No estaba Con varios Hombres Cuando estaba Con él Pero después De él Sí he estado Con varios Hombres Entonces Simplemente Por lo que Marca el reloj Conclusión Lo perdonamos Porque le gustan Las mujeres Y le gustan Las mejores Porque a usted También Les cogió Ah bueno Algún error Tendría Que cometer Pues le perdonamos Por haberse equivocado No me queda De otra Ya Lo sorté Ya He decidido Que Sí Que la vida Me sorprenda Que Si él Elige Algún día Buscarme Que me busque Pero Tal vez No te va a encontrar Porque tú Te sabes Una canción Española Que dice Tarde llegaste Marqués A volver Arrepentido Ya he tomado Conciencia Ya soy yo Es que me gusta Él tanto Miremos Que es lo que Te gusta Derme Vamos a hacer Un análisis Me sentía Con él ¿Qué es lo que Te gusta De él? Yo me sentía Plena Me gustaba Tener sexo Con él Me gustaba Su físico Lo físico El sexo Pero ¿Eso se acaba? ¿Eso se gasta? Y también Que Él trataba De ayudarme Y no me Pero Pero igual Tenía sexo Con él No me hacía Sentir Inútil Como que Llego al día Me gustaba Y Pero no me gustaba Que Él Pierdía La paciencia Con mi hijo Y Mi hijo Viene primero Que él Él perdía Mucho La paciencia Con mi hijo Y Y Tuve que Decidir Entre mi hijo Y él Y Dice Felicitaciones Él es Un desconocido Tu hijo No Yo te pregunto Antes de conocerlo A él Lo conocías No sé Cuando miro Mis ojos Es como Me pierdo En ellos Te pierdes En ellos Te pierdes Entonces Te buscamos Para que te encuentres ¿O quieres Seguir perdida? Esos ojos Es lo primero Que se van a comer Los gusanos Lo primero Ábrele ¿Por qué es lo primero? Porque esos son Un par de gelatinas Y los gusanos Tienen por costumbre Comerse primero El postre La gelatina Y después Se comen Todo lo demás La gelatina Porque usted sabe Que ese par de ojos Son un par de gelatinas ¿O no? Sí Exacto Entonces Van a perder Por un par de gelatinas Vean Vamos a hacer una cosa Vamos a armar Alexei Agarra un costal Con forma De cuerpo De Alexei Pero es un costal De piel Está vacío A ese costal A ese costal Ahora métele Un esqueleto 206 huesos Ahora métele 7 metros De tripa intestinal El intestino delgado Ahora métele Ahora métele a ese costal 1 metro y medio De tripa de colon Ahora métele 2 libras De caca Colócale 35 centímetros Cúbicos De orina Métele 7 litros De sangre Métele a ese costal 2 gramos De mocos Está pesado No es que lo estamos armando Eso no es lo que tiene por dentro Sí Exacto Eso es lo que tiene por dentro Lo estamos armando A ver qué más le metemos Métele Unas cuantas vísceras Métele Un par de riñones Métele un hígado Colócale un par de pulmones Métele todo eso a ese costal Ahí lo tienes ya Así es No somos nada Ahí lo tienes Ya lo armé Y somos todo Entonces te pregunto Te vas a poner a sufrir A llorar Por un desconocido Que es un costal De un montón de cosas Por dentro Ya he decidido Que no No sufro No No vale la pena Entonces retire el sufrimiento Bárrelo con una escoba Pero no lo barras Para este lado Porque aquí tengo Mi taza con el café Barre para el lado De allá Toda esa basura emocional Que quede bien barrido Tu hijo te ayuda a barrer Que quede reluciente Limpio Ok Ahora en ese espacio Que quedó limpio En ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Positivo Puedes poner a tu hijo Puedes colocar un paisaje Bien bonito Una cascada Ah esa cascada Que espectacular Muy bonita Colócala Ya Si ve que diferencia Lo que acabas de poner Tan bonito Y esa basura emocional Que tenías Un costal de piel Lleno de un montón De cosas por dentro Huesos Caca Orines Sangre Tripas Muy cierto No Una belleza Como quedó Mire que bonito Entonces ahora Con algo tan bonito Que acabas de colocar En tu alma En tu corazón Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Eh Le pego Llegué a mi hijo Y Y Eso si está mal hecho Para que le digo Que está bien hecho Si usted sabe que no Yo lo sé Te perdonas por eso Y prometes no volverlo a hacer Entonces perdónate Y como penitencia Cinco abrazos Y comienza ya Pero no cualquier abracito No Abrazo de oso Poderoso Y cariñoso Empiece ya Cinco abrazos Mientras yo tomo café Y prometa No volverlo a hacer Cinco ¿Cuántos llevas? Tres Listo Fuerte De oso Poderoso Cariñoso Cariñoso Cinco ya Suficiente No más Cinco ¿Qué más quieres Que tu hijo Te perdone? Cuando le grito ¿Cuántos gritos Más o menos Le has pegado? Algunos Más o menos Pone un número Cinco Tal vez Bueno Bueno Entonces cinco Abrazos Como penitencia Y prometa No volverlo a gritar Cinco Y empiece ya De oso Cariñoso Poderoso ¿Cuántos llevas? Cuatro Muy bien El último Bien poderoso Listo Ya Así Parí ahí No más ¿Qué más quieres Que el niño Te perdone? Que le puse Las vacunas Que tal vez Por eso Ah no Eso no Eso sí Usted le puso La vacuna Con toda la buena Fe del mundo ¿Hay nada Que perdonar? Pero pienso que eso Porque me cambió Mi hijo No Algo tenías Que aprender tú Con eso Algo tenías Que aprender Vamos a hacer algo Vamos a preguntarle Al abuelo del niño Al abuelo del niño A Flavio Pregúntale a tu papá Que si tú tuviste la culpa No escucho mi papá Es que no lo vas a escuchar Porque no habla en tus oídos Él se expresa en tu mente Te va a mostrar cómo Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré cuándo Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se llama tu hijo? Ahora si te pregunto Y me respondes con la boca ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Así es como tu papá te responde En los oídos no Él responde en tu mente Es que él está en otra dimensión Entonces saluda a tu papá Y pregúntale cómo está Él dice que bien Estoy bien Flavio Yo te voy a hacer dos preguntas Tu hija ¿Es fea o es linda? Linda Entonces dígaselo A su hija le va a gustar Escuchar eso ¿Y es inteligente o tonta? Claro, es la más inteligente que tú Es la más inteligente que tú Ahora voy con la otra pregunta Flavio La vacuna ¿Tu hija hizo lo que tenía que hacer? Sí Porque Así no han educado Entonces díselo para que tu hija esté tranquila Flavio Flavio ¿Qué otras cualidades tiene tu hija? Además de muy inteligente y linda Muy fuerte Es muy fuerte Independiente Es independiente Es independiente Capaz Capaz Muy luchona Muy luchona ¿Es empoderada? Sí Tal vez Pero ella no lo ve Pues que lo vea Abre los ojos del alma Para que ella se dé cuenta Que está empoderada Flavio Tú conoces a tu hijo más que yo La viste nacer La viste crecer ¿Qué consejo le das hoy? Ella puede sola Tú puedes sola Que la vida le tiene muchas cosas buenas La vida te tiene muchas cosas buenas Y que tengo que seguir adelante por mi hijo Siga adelante Con tu hijo Flavio Para esa hija Que hoy queremos nueva Feliz Positiva Optimista ¿Qué más crees tú Que ella debe cambiar hoy? Arreglarse más Ponerse más bonita ¿Más? Entonces ¿Qué hacemos con las otras mujeres Que son del montón? Flavio Donde tu hija se arregle más ¿Usted se imagina? Ese es el problema Ella a veces no se arregla los cabellos No se pinta No se quiere Entonces un poquito pues Flavio Un poquito Tampoco más de la cuenta Ah Oye Flavio Le ponemos una penitencia por eso Ah Le ponemos una penitencia a tu hija por eso Que te des cinco abrazos Hello 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 Le ponemos penitencia a tu hija Que se abrace por eso Ah Hello Sonido, sonido Ah, ok Ahora sí lo escucho Listo Entonces cierra los ojos Que estoy en contacto con tu papá Flavio Le ponemos una penitencia a tu hija por eso Bueno Hágale pues cinco abrazos Flavia Cinco abrazos a tu papá Por no arreglarte Eso, esto se siente muy bien Porque Mi padre murió solo Y no pudimos estar ahí Y yo fui la última que hablé con él Y me dijo que estaba cansado Que ya quería irse Entonces siente esos abrazos Ay papi Lo extraño mucho Mi viejo Ay mi papi O da Y me dice Estoy un importa Gracias Me Escré Escré Pocí Nadia La Te quiero mucho, yo sé que tú estás conmigo, ay viejo, tú siempre eras alegre y contento, optimista, tan trabajador, te extraño mucho. Entonces llénate tú también de lo mismo de tu papá, positivismo, optimismo, alegría. No, no, no. Siente esa paz que te da tu papá. Flavio, ¿algo más o consideras que tu hija está preparada para comenzar desde ya su nueva vida? Creo que sí está lista ya. Entonces, Flavio, aquí hay dos opciones. Una, yo despierto a tu hija. O dos, la despiertas tú bien abrazada, bien feliz, bien contenta, bien positiva. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú sí o sí? Bueno, entonces yo espero aquí. Gracias. 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 ¿En algún momento quedaste pribada o inconsciente? No En ningún momento ¿En algún momento estuviste en trance? No, no me he sentido en trance Exacto, lo que tú pensabas que era el trance Que uno se iba como para otra dimensión y quedaba inconsciente Cuando me hice la otra regresión de Vidas Pasadas Sí vi como una película Esta vez no vi nada de eso ¿Y de qué te sirvió? ¿Dos películas? De nada Exacto, porque si te hubiera servido no hubiera necesitado esta sesión Es que es distinto hacerse la hipnosis para ir a ver películas O hacer una sesión para hacer cambios en la vida Cambio de actitud Cambio de visión Fue muy Me siento muy Muy en paz Ajá Entonces te sientes más en paz que cuando te diste cuenta que había sido un gato y te llamaban Nisifus Me vi mis manos y dije soy un gato Y dije soy un gato Fue muy Guau Mucha energía Entonces empieza la vida nueva hoy Sí Sí ¿Te recomiendas esta experiencia a otros gatos? Sí Creo que esto Saca mucho de dentro Lo que uno tiene allá metido Esas emociones Que No las he podido sacar Ajá Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que sacaron emociones Para enseñanza de otros gatos ¿Permites compartir la experiencia? Sí Si no se me ve la cara y no dice mi nombre Le ponemos cuadritos Y es que cuántas se llaman Sofía ¿Cuántas Sofías conoce usted? ¿Hay cantidad? Sí Flavios Hay cantidad en el mundo Está Flavito Está Flaviano Está Flavioti Hércules ¿Cuántos Hércules conoce usted? Ninguno ¿Cómo que ninguno? El de la Biblia El de la Biblia ¿Cómo le decían al de la Biblia a Hércules cuando era niño? ¿Cómo le decían? El culito ¿El culito? ¿Y cuando ya estaba grande cómo le decían? El culón Hay que reírse Exacto De la vida Entonces te ponemos cuadritos Te digitalizamos Te pixelamos Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!